...para volados, lo persigue Rojas, a ver si levanta el centro, balón que va a caer en el área, lo quiere Colo-Colo, Morales se la quitó a Costa, intentará otra vez el cacique a través de Rojas, sacaba la... Tiene Gabriel Costa, ahora Gil, acá está Gil, bueno el pase para Morales, Morales, Morales en el área, acá el primero, Morales, cayó y... Acá se encaja Marcelo Buñosa, acá está el equipo de tenis de Sport, vibrando con el fútbol, está para Morales, Morales, Morales y el enganche, Morales y el primero, gol, gol... Al primer tiempo estamos a 5 del cierre, el cabezazo de Eber García, estuvo cerca Curicó, lo va a buscar... Y en el Leonardo acá está Gil, el ex central, acá está buscando por la derecha para volado, Gil, gol, gol... Vamos a ver las series y películas que amas y muchas nuevas por descubrir... H2 Max entrenamiento al máximo, el remate, sacaba Pini... Cruz, 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 que cambió por la derecha, la tiene Costa, la zurda, era gol...